Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR Hoy voy a estar comiendo contigo un arrozito Como de estilo chino, no sé qué tiene, como que de todo un poco Y al final voy a comerme una gelatina de postre Este arrozito como que tiene de todo un poco, tiene pollo, tiene huevo, tiene creo que unos pedazos de tucino Algunos vegetales salteaditos Kasi del azo, miro, de celos, de celos, de azúcar, tucino Un plato de colo de plato de colo de colo, ¡ pog En un plato de colo de imbu en un plato de colo Cuidado como la quearbeiten a la不用, pues el plato, que podríamos usarla Tu chega un plato de colo, Tu llega un préal, solo, que es un plato de colo Tu llega un plato, que llega un plato, tu quita Tu llega un plato, tu llega un plato, tu, tu odios, tu chan Estás, muy bien, tu ves, tu asa, tu dices, suits un plato Tu es muy grande, tu aerosito, tu te dices, tu te vas a hacer th faltan ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, corazones, muchísimas gracias por acompañarme en este almuerzo de hoy Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Jennifer Díaz Jennifer Díaz Otro saludo para Valeria García Valeria García Y otro saludo a AntonioMTZ AntonioMTZ Muchísimas gracias a todos por ver mis videos Y muchas gracias a ti por llegar al final Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!